En el nombre de Jesús, amén. Vamos con él. ¡Amén! ¡Doblas a la izquierda! ¿Quién falta? ¡A ver! ¡A ver! ¡Jay, ¿por qué no me vi? ¡Y un chico! ¡A ver! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¡Qué corta! ¡A ver, supongamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Guau! ¿A dónde? ¡Uh! ¡Mailor! 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 ¡Oye, Maydol! ¡Ya, mamá! ¡Mira, mira esta, qué bonita! ¿Dónde? ¡Uhhh! ¡Qué miedo! ¡Ey! ¡Usted! ¡Ey!